¿Qué es la célula cancerígena en el cuerpo? Todas las personas poseen células cancerígenas en el cuerpo. Estas células no aparecen en las pruebas estándar hasta que han llegado a ser de algunos billones. Cuando un médico le dice a su paciente con cáncer que ya no se encontraron células cancerígenas en su cuerpo después de tratamiento, significa que el tamaño del grupo de estas células ya no es detectable en los exámenes. Cuando el sistema inmunológico es fuerte, éste destruye las células cancerígenas, previniendo su multiplicación y evitando la formación de tumores. Cuando una persona tiene cáncer, esto indica que tiene múltiples deficiencias nutricionales, pudiendo ser genético, ambiental, alimenticio o por determinados factores del estilo de vida. Una de las formas de combatir la deficiencia nutricional es cambiar la dieta e incluir suplementos alimenticios que refuercen el sistema inmunológico. Un organismo alcalino como el que disfrutan todas las criaturas del mar jamás puede enfermarse de cáncer. La mayoría de las dietas son ácidas y por tanto enfermizas. Una forma de combatir el cáncer deteniendo su multiplicación es dejando morir de hambre a las células cancerígenas. Para ello, es necesario conocer cuál es el alimento idóneo y cuál el nocivo para estas células malignas. El azúcar es un importante suplemento alimenticio para el cáncer. Los sustitutos de éste están elaborados con aspartame, algo muy dañino. El mejor sustituto natural tal vez sería la miel de abeja, pero en pequeñas cantidades. La stevia es un sustituto natural más difícil de localizar y endulza entre 70 y 200 veces más que el azúcar. La sal de mesa contiene químicos para blanquearla, siendo una mejor alternativa la sal de mar y mejor aún la del Himalaya, la cual contiene todos los minerales que a la sal de mar le retiran durante su obtención. La leche causa que el cuerpo produzca mucosa, especialmente en el tracto gastrointestinal, alimentándose de la mucosa el cáncer. El almidón de alimentos como el pan, patata, arroz y otros cereales sólo se digiere por una enzima secretada en las glándulas salivales. Es necesario mascar y ensalivar bien estos alimentos para evitar que se pudran una vez tragados. El pan integral aportará minerales que reducirán su pH ácido. Evita el café, té y chocolates que contengan altos niveles de cafeína. El green tea o té verde es la mejor alternativa, teniendo propiedades que luchan en contra del cáncer. Una dieta basada en carne propicia un ambiente ácido, ideal para la proliferación de las células cancerígenas. Es mejor comer pescado y algo de pollo que carne de res o de cerdo. La carne además contiene antibióticos, hormonas y parásitos, lo cual es muy dañino, especialmente en casos de cáncer. La proteína de la carne es difícil de digerir, precisando de muchas enzimas digestivas, y la carne sin digerir permanece en el intestino, pudriéndose y convirtiéndose en más residuos tóxicos. Las células cancerígenas tienen sus paredes cubiertas de resistente proteína. Comiendo menos carne, se liberan más enzimas que atacan a sus paredes de proteína, permitiendo que el cuerpo produzca células que matan a las células con cáncer. En un ambiente oxigenado, las células de cáncer no prosperan. Por tanto, hacer ejercicio a diario y respirar profundo ayuda a llevar oxígeno al nivel de las células. La terapia de oxígeno es otra de las fórmulas utilizadas para combatir a las células de cáncer. El cáncer, además de enfermedad del cuerpo, también lo es de la mente y del espíritu. Un espíritu positivo ayuda al enfermo a sobrevivir. La ira, el rencor, el odio y el resentimiento llevan al cuerpo a un ambiente ácido y de tensión. Hay que aprender a relajarse y disfrutar la vida, a tener un espíritu de amor y de perdón. Ser sociable, con redes de amigos y fuertes lazos sociales, es más saludable que ser solitario o tener solo contacto con la familia. Una dieta de un 80% en vegetales frescos, jugos, granos, semillas, nueces y algo de fruta, ayuda a poner el cuerpo en un ambiente alcalino. Para el 20% restante, se puede comer comida cocinada, incluyendo los frijoles. El jugo de vegetales frescos, como el jugo de zanahoria, fortalece el sistema inmunológico, provee de enzimas vivas rápidamente absorbibles, pudiendo alcanzar niveles celulares en solo 15 minutos, que nutren y hacen aumentar el crecimiento de células sanas. Para obtener enzimas vivas que construyan células sanas, hay que tomar jugo de vegetales frescos y comer algunos vegetales crudos de 2 a 3 veces al día. No hay que pelarlos con anticipación, solo justo antes de comerlos. Masticar los vegetales crudos más tiempo libera sinigrina, un anticancerígeno. Comer todos los colores de vegetales asegura la mejor mezcla de antioxidantes, minerales y vitaminas. Recordemos, un organismo alcalino nunca puede enfermarse de cáncer. Tratemos entonces por todos los medios de eliminar esa acidez de nuestro pH donde prolifera la enfermedad. Comer verduras nos ayudarán a conseguir ese equilibrio del pH y restituir así completamente la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!